Este fin de semana los turiasonenses tienen una cita con los coches americanos. Tarazón acoge los días 23 y 24 de marzo el noveno encuentro nacional organizado por la Asociación Club Cultural de Vehículos Americanos, una concentración que como cada año tendrá el Hotel Brujas de Becker como centro neurálgico. Así durante la mañana del sábado irán llegando los asistentes a la concentración que estacionarán sus coches en el aparcamiento del hotel. A la una y media habrá un cruising o desfile hasta el lugar de la comida que será en el Hotel Gomar de San Martín. Tras el almuerzo continuarán los paseos, habrá exposición de los vehículos en Tarazona y al anochecer los participantes dispondrán de la pista del cuarto de milla para realizar los entrenamientos. Después todos se reunirán para cenar en el Brujas de Becker donde se sortearán regalos y habrá concierto y baile de disfraces. Ya el domingo a las 10 de la mañana se producirá la reagrupación de los participantes procedentes de los diferentes hoteles en el recinto del Brujas. Sobre las 10 y media comenzará la exhibición de pruebas de aceleración en la zona preparada a tal efecto en el polígono de Tarazona. La concentración nacional terminará a las 2 de la tarde con la comida de todos los participantes y la entrega de trofeos. ¡Gracias!